La mañana de este jueves se registró un lamentable accidente en el tiradero municipal de Tepic, conocido como el Istete, en el que perdió la vida una persona. Estos hechos ocurrieron tras de que el operador de una enorme máquina no se percatara de la presencia de un pepenador de basura, lo que originó que lo aplastara con la máquina dejándolo sin vida. Fueron sus propios compañeros quienes le gritaron al operador de la máquina para que detuviera la marcha, pues continuaba avanzando realizando la compactación de basura. A la llegada de las autoridades lograron identificar al hoyo que hizo como Santiago Martínez Pérez de 68 años de edad, quien desde hace años trabajaba en este lugar. Mientras que el cuerpo del hoyo que hizo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense, el operador de la máquina fue detenido por las autoridades en tanto se deslindan responsabilidades. Sin embargo, las cámaras de al momento pudieron constatar la forma en que elaboran estas personas junto a estas máquinas, tratando de ganar un poco de dinero para el sustento de sus familias, por lo que urge que la autoridad competente tome cartas en el asunto para evitar una nueva desgracia. Con el señor de Marco Antonio Salazar, reporta para al momento, Miguel Ángel Luna.